Muy contento, muy feliz de esta oportunidad, de la confianza que me brindan de portar el gafete. Sé que es una responsabilidad fuerte por los jugadores que han pasado por la capitanía de Pumas, pero bueno, tratando de hacerlo lo mejor posible, obviamente tratando de agarrar la experiencia que tienen algunos de mis compañeros, apoyándome en ellos, pero bueno, muy contento y con ganas de hacerlo de la mejor manera. Primero, creo que no era el resultado que obviamente estábamos buscando, pero creo que es totalmente diferente las sensaciones de este segundo partido al primer partido que tuvimos contra Cruz Azul. Lo platicábamos dentro del grupo que hay formas en cómo se pueden dar los resultados de los partidos. Creo que hubo mucho más concentración por parte de todo el equipo, trabajamos de mucho mejor manera el partido y aunque no se consiguió el resultado que queríamos, creo que podemos salir mucho más tranquilos, obviamente con todavía muchas cosas por trabajar, pero las sensaciones fueron mucho mejores que el primer partido. El tema de jugar sin público, obviamente no es lo mismo, uno siempre espera a favor y en contra. El tema de la afición motiva mucho, en mi caso, en la afición de Pumas es una afición que nunca te deja de gritar y de alentar todo el partido, no importa cómo vaya el resultado, es algo que se valora muchísimo y que ayuda mucho. Este partido contra América, como decían, no tuvimos el resultado esperado, pero las sensaciones son diferentes, son mucho mejores de que estuvimos bien en la marca, mejoramos en la pelota parada en contra, estuvimos mucho más concentrados y poco a poco es irnos soltando. Fue muchísimo tiempo sin poder trabajar en la cancha, sin jugar un partido oficial y bueno, tenemos que trabajar a marchas forzadas para llegar a nuestro nivel óptimo. Obviamente que la baja de Pablo Barrera y de Nacho y de David impactan no solo en lo futbolístico, en el grupo, porque son gente de mucha experiencia que nos ayudaban no solo dentro del campo, cuando había momentos complicados fuera ayudaba a tranquilizar al grupo, a tomar mejores decisiones, entonces claro que pesa, pero bueno, hay gente también acá adentro con mucho liderazgo, para que afuera de la cancha haya ecuanimidad, para que adentro de la cancha también hay bastantes jugadores con mucha calidad, entonces por ese tema tenemos que adaptarnos a lo que ahora es el plantel. Fue muy provechosa esta copa, fue demasiado tiempo sin poder trabajar en la cancha, sin poder hacer fútbol, entonces bueno, ir con ya el torneo a la vuelta de la esquina, poder trabajar diferentes sistemas, diferentes alineaciones, entonces todo eso a nosotros como jugadores nos ayuda muchísimo para ir encontrando nuestro nivel óptimo y llegar mucho mejor preparados al torneo.